Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más